Gira Escolar, hoy 89.7, ¿cómo están? Soy Aure Ramírez y yo me encuentro muy bien acompañada y claro que voy a pedir un fuerte aplauso y un grito para Angel22. Chicas, es que yo de verdad las veo y digo que guapuras tan extremas y yo sé también que son muy sensuales en el escenario. Quiero preguntarles, antes que todo, cada una que me dé como justo en una palabra lo que van a presentar hoy en la Gira Escolar, oye 89.7, igual tu nombre y venga. Yo soy Wendy y yo creo que una palabra sería gostosa. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿La palabra? Gostosa. ¿Qué significa? Significa, es un sentimiento, es sentirse empoderada, sexy, linda, un feeling. Uy, muy bien, ¿por acá? Yo soy Sofía y una palabra sería diversidad. Me encanta, y por acá, a ver, venga, cada una. Yo soy Laura y una palabra sería exclusividad porque vamos a cantar por primera vez nuestra nueva canción. ¿Y vas a decirnos cómo se llama la canción? Gostosa. Ay, ok, por acá, mi nombre es Alondra y creo que va a ser un show bien chimbita. Chimbita. Como nuestra canción, que está afuera. Me encanta, chimbita. Oigan, chicas, ahorita aprovechando que regresamos a las aulas, regresamos a la escuela, quiero que igual cada una me diga, de verdad, cuál era la materia que más se les complicaba cuando estaban en la escuela. Más complicada, yo creo que historia. Pero yo siento que si hubiese estado como que ahora mismo aprendiendo eso, creo que hubiera sido mi favorito. Ok, ¿y la más fácil? Para mí era la matemática, me gustaba mucho. ¡Órale! Y la más fácil, artes, bueno. Claro, claro, haber distilado en G202, para mí la más difícil era química, la odié. Y la más fácil, educación física. ¡Ay, sí, es un clásico, es un clásico, a ver por acá! Para mí la más difícil es matemáticas y la más fácil es ciencias. Ok, eso es todo. Oigan, y la verdad es que también hablando de útiles escolares, escuelas y demás, siempre había algo que perdíamos, ¿no? O sea, como que tú llegabas con todo el material completo a la escuela y luego en tu casa era como que tu mamá te decía, ¡otra vez ya lo perdiste! ¿Cuáles eran esos materiales que ustedes de plano? El esfero, el bolígrafo, no sé si le dicen acá. ¡Ay, aquí ya le dicen esfero! Esfero en Colombia. ¡Órale! A ver tú. La goma de borrar. ¡Ay, le di un beso al micrófono! ¡Dale un besito, ya! La goma de borrar siempre. Como cinco al año. Ya sé, ¿y por aquí? Yo creo que para mí era un sacapunta pequeño que tenía, siempre lo perdía. El esfero también, pero los de colores. Yo tenía todos los colores, después solo tenía uno. Es que sí, de verdad que es un clásico. Estamos muy felices de estar por acá con las Angel 22. Chicas, les deseamos todo el éxito del mundo y pues rompanla. Aquí en México decimos rompanla. Allá en sus países, como se les dice respectivamente, a darle con todo y todo el esfuerzo sobre el escenario. ¿Cómo para ti? Pues me dale con todo, no sé. En Brasil va con todo. Ay, ¿y por acá? Colombia me va a romperla. A romperla. Sí. Rompete una pata. ¡Ah, sí es cierto! Chicas, ustedes saben lo que significa rompense una pierna, así que denlo con todo hoy en el escenario. En la gira escolar hoy 89.7, Angel 22. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.